Más de lo mismo me va a jugar abajo del mar Pues madre de este mundo que parece absurdo Ni un planeta es por descubrir lo que aquí te pido Y no te olvido a nada que no quieras Las puertas me fallan mis piernas Pero es por lo que te doblé Pero no quieres Las puertas me fallan mis piernas Y no te olvido a nada que no quieras Las puertas me fallan mis piernas No les ponen miedo a nadie Pero no quieran a ti Las puertas me fallan mis piernas 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 Y el mundo es más allá Con el mundo es más allá Con el mundo es más allá Ya haremos que menos envejeceremos Ya no hay nada que teme Ya no hay nada que teme No hay nada que teme Se precipita mi debilidad Las puertas me fallan mis piernas 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 Gracias.